Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-67 para este domingo 13 de febrero. Supervisa, no es sorteo, delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional en el Departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos. Atentos, ganadores, su número es 3, 5, 7, 8, verifiquemos, 3, 5, 7, 8, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Saman de la Suerte, feliz noche.